Es que se salva, eh, remató de primera presa, no lo hizo mal, pero fue derecho al arquero, ese reaccionó muy bien, capaz que si le quedaba mejor a Fagundes lo mataba de un pelotazo, tiene un cañón en la pierna, y al final salió con todo. Está atacando el colombiano, acá lo marca, sobre el sector derecho, viene a rebotar el colombiano, hay otro argentino bajo que va a tomar unión, acá abajo viene un gol para que le tenga a Portilio, está saliendo Portilio que toca por abajo para Luna de Gale, engancha con Manuel Luna de Gale, le vuelve a la media, va a trabajar buscando cambio y un toque hacia adentro, le queda para Portilio, viene un gol de 35 de Alba, en la Copa Sudamericana un minuto cero a cero, está haciendo radio nacional, está pegando el árbol a la pelota, corre a la marca en el fondo Coelho, rebota en Gallego para Abol, hay lateral tricolor allá en Latinoamérica, queda muy lejos los últimos partidos de nacional por compras internacionales, obviamente uno capaz que no lo recuerda tanto, pero en más de un momento creo que lo señalé, Tresa juega de un modo la competencia internacional y de otro modo el campeonato local, y hoy la primera la volvió a tener Tresa en el área rival. Está saliendo del fondo, viene el balón sobre el sector izquierdo, le pega la...